¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, yo os voy a enseñar cómo llevar las manos calientes aunque estéis 25 horas seguidas subidos sobre la moto. Los amigos de Like in the Box me han mandado una serie de cosas. Pues esto es una mochilita para el depósito con imanes. Estos son unos intermitentes que... La verdad es que más mierdosos no pueden ser. Yo siento que esto me lo han regalado, ¿eh? Pero es que hay que decir la verdad. Esto es una puta mierda. Si alguno los quiere, que me mande un mail que se los regale. Y lo que realmente nos interesa es esto que vamos a instalar hoy. Una toma de mechero para conectar los guantes calefactables. Bueno, seguro que habéis visto más de mil vídeos de cómo se pone esta mierda pero os lo voy a enseñar una vez más. Quitamos el asiento. Para los que no saben cómo sacar el asiento de la Zeta, que igual alguno hay. Mira, paca. ¿Has visto el vídeo de EduZBlog? Para quien haya visto el vídeo de EduZBlog. Vale, pues ya tenemos aquí la batería. Simplemente vamos a coger estos dos y los vamos a enchufar directamente a batería. El rojo con el rojo y el negro con el que no tiene color aquí, que es negro. O sea, están garulillos de ponerlo al revés. La verdad es que este que me han mandado está guay porque tiene toma de 12 voltios de mechero. Y luego aparte tiene esta de 5 voltios para enchufar ahí el móvil, GPS, cargar baterías de las cámaras. Está muy bien y aparte viene con este botón para poderlo llevar conectado o desconectado según lo vayamos a usar o no. Y aquí en mitad del cable tenéis un fusible de seguridad para que no salga ardiendo la mochilla. Vale, para instalar este cacharro habéis visto un mil vídeos seguro, pero en la Zeta. Y os voy a recomendar, después de hacer varias pruebas, que lo metáis aquí atrás porque aquí debajo no cierra ni para su puta vida. Así que pasamos los cables por aquí y esto lo vamos a dejar por aquí. Después ya nos encargaremos de que esto quede mejor acomodado. Y para conectarlo, pues muy sencillo, el rojo. Soltáis ahí un poco este, lo metéis por debajo. Si no os viene abierto como este, pues cogéis unos alicatitos. Opa, está vivo. Cogéis unos alicates y lo cortáis por aquí delante. Y así ya os queda con esta misma forma. Y no tenéis que soltar todo el invento, solo soltar un poquito y volver a apretar. La clave del aparato. Este, junto con otro cable que va por las mangas que os voy a enseñar ahora, es el que vende V4 oficial. El único sitio en el que lo he encontrado ha sido Noble Edmoto y mandándoles un mail, ya que ellos venden guantes, porque en su página web, desde luego, no los tienen. Este, pues igual, vamos a pasar el cable por aquí. Una cosa, como lo he enchufado directamente a batería, tenéis que tener siempre en cuenta este conector. Si os vais de la moto, quitáis las llaves, esto va a seguir funcionando y consumiendo batería. Así que recordad siempre apagarlo. Yo he hecho esta instalación porque simplemente voy a probar si me funciona bien y si calientan igual de bien los guantes. Como no es definitiva, va así. Cuando sea definitiva, la Z tiene en su parte delantera, según he visto en el manual, por aquí, una toma para conectar un adaptador de mechero, que sí que va con la llave y sí que se desactiva. Entonces, en ese caso, buscaré la manera de instalarlo aquí. Pero primero, vamos a probar así. Vamos a buscarle el hueco, que es todo desaparatoso, todo de narices. Y este, le vamos a meter por aquí debajo. Y le vamos a dejar sacado por aquí. Ahora sí, un cachito. No os preocupéis que esto no os va a rayar ni va a hacer absolutamente nada de nada. Y ahora, pues vamos a poner todos los asientos a ver si bajan y comprobamos si esto va bien. ¿Veis? Aunque saquemos por ahí el cable, el asiento debería de cerrar perfectamente. Ahí está, ahí ha cerrado. Le metemos el seguro y el cable se queda por aquí. No se queda ni tirante ni absolutamente nada. ¿Vale? Ahora vamos a petar el coli aquí. Que este sí cuesta ponerlo un poco. Va bastante duro. Ahí está. Cerradito todo. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, cuando vais a poner la chaqueta, lo cogéis, pon la barra, lo metes y lo llevas hasta delante. Coges el otro, animas la chaqueta, y te lo pasas. Siempre por delante, para que así tengáis más facilidad de conectaros adelante. Y dejáis pasados los conectores por aquí. Y os sale el conector por la pichurrilla. Aquí os sale el conector. Vale, pues mi recomendación es de que os montéis en la moto y la arranquéis lo primero. Buscáis el cable y os conectáis. ¿Vale? Os lo podéis esconder un poco por aquí debajo, o lo que queráis. El caso es que os lleguen bien los cables arriba, ¿vale? Y tengáis movilidad. Una vez subidos aquí, por mucho que os flipéis y os queréis descolgar, no os preocupéis que no se os va a salir. ¿Vale? La segunda parte es conectar los guantes. Los vamos a conectar primero. Vamos a cerrar la chaqueta. Vamos a conectar el otro. Siempre girarle un poco y así se queda más asegurado. Una vez que les tenemos conectados, les encendemos. Encendido. Y encendido. Como veis, están conectados al cable, no a la batería. Y ya, pues nos ponemos los guantes. Y a disfrutar. Sí que es verdad que os va a costar un poquito más ponerlo con el cable, pero bueno, luego lo dejáis por aquí metido. Y arreando. Lo colocáis bien. Y ala, ya tenéis para disfrutar horas y horas sobre la moto sin preocuparos de si se os acaba la batería, si os quedáis con las manos frías. Os va a calentar exactamente igual que si tuviera la batería puesta. Eso sí, acordaros siempre, si lo habéis instalado como yo, directo a batería, de desconectarlo. Porque si os dejáis esto puesto, yo creo que una parada de 10 minutos o tomar un café puestos aquí los guantes, seguramente os salga la batería catapó. Así que nada, locos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva este truco para tener las manos calentitas cuando queréis hacer rutas largas. Obviamente para rutas cortas no merece la pena ponerte todo este invento, pero sí para hacer rutas largas, como por ejemplo nosotros que vamos a ir a pingüinos, pues tenemos 180 kilómetros. Para cosas así merece la pena tener este nuevo. Por cierto, loco, la bolsita que han regalado los de likes in the box está muy chula. Os dejo los links de todo menos los intermitentes que son una puta mierda en la descripción. Hasta luego. Te vamos a mandarnos intermitentes rojos súper chulos. Esto es plastiquillo de ese guarro que en cuanto se moje se pela. Menuda puta mierda. Voy a ayudar al Johnny a limpiar la cadena.